y por supuesto que tenemos la tarea de la semana y bueno esta tarea probablemente no sea para todas las parejas no esta tarea es para aquellas parejas que tienen cierto acuerdo y que por supuesto respetan de exclusividad física y erótica y que han decidido realizar sus encuentros eróticos sin condón porque si no va a ser muy difícil que puedan hacer esa tarea no y la tarea es la siguiente creo que te puede sonar un poco extraño pero es una franca invitación a crear un nivel de intimidad muchísimo más profundo la tarea será la siguiente una vez que hayan tenido el encuentro erótico y los dos estén tan satisfechos como ustedes lo hayan decidido y lo hayan logrado en este encuentro la tarea será dormirse penetrando bueno más bien él penetrando a ella pero cuántas veces terminamos este encuentro erótico y entonces entre que si voy al baño y voy a tal cosa o simplemente ya me da sueño o me volteo para el otro lado y cortamos este momento donde podemos estar juntos y que sabemos bien y se los he explicado varias veces es los momentos donde la oxitocina está conocida como la hormona del apego más se secreta y más nos ayuda a generar estos vínculos amorosos pero hoy te invitamos a que esta conexión sea no solamente desde el cuerpo desde lo químico sino también a través de esta gran intimidad y que esta penetración sobre todo para quienes no han perdido la erección después de esto pues bueno continúe y los invite a dormir en este ambiente no como este recuerdo de este momento que han compartido tan placenteramente y que siga esta conexión física más allá de la que se ha generado a nivel químico y a nivel emocional no entonces la tarea será que por supuesto invoquen este sueño o recuperen este sueño que seguramente el encuentro les habrá ayudado a que este espacio de relajación y esta sensación placentera llegue y que bueno permitan recibir la noche y el descanso a través de seguir con esta conexión física que te parece esta tarea y me encantó preciosa preciosa se me hace como es este un nivel muy fuerte de intimidad y por supuesto es que mira porque no si compartimos todo este momento llegar a ese espacio de poder dormir realmente sintiéndose acompañado y estar unidos no entonces esta es la tarea seguramente ayudará a crear más amor y armonía entre ustedes escríbenos cómo te fue con esta tarea si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta